Muy bien, ahora sí mis pequeños, mi Seila va a compartir, va a compartir esta canción para saludarnos, vamos a saludarnos el día de hoy Muy bien, a ver, vamos a ir con nuestras manichas Vamos a darnos juntos las manos, nos vamos todos a presentar De esta forma que enseguida aprenderemos a saludar Un saludo de Apache, un saludo de Capitán Un saludo del elefante, un saludo muy formal Un saludo con los ojos, un saludo con los pies Una sonrisa alegre y una vuelta del revés Vamos a darnos juntos las manos, nos vamos todos a presentar De esta forma que enseguida aprenderemos a saludar Un saludo de Apache, un saludo de Capitán Un saludo del elefante, un saludo muy formal Un saludo con los ojos, un saludo con los pies Una sonrisa alegre y una vuelta del revés Muy bien, mis pequeños, muy bien Ahora sí, ya estamos listos Buenos días, Salvador Buenos días Ahí está mi amiga Adriana también Muy bien Ahora sí, para empezar nuestra clase del día de hoy Voy a marcar mi asistencia, ¿verdad? Vamos a marcar nuestra asistencia Porque mi Zeyla quiere saber quién ha venido el día de hoy Muy bien, ahí está ¿Quién habrá venido el día de hoy? A ver, ya saben que vamos a darle presente a nuestra fotito del día de hoy ¿Verdad? Sale nuestra fotito y decimos presente Muy bien, empezamos A ver, mi amiga Sofía se encuentra Todavía no llega mi amiga Sofía Mi amigo Arán ¿Se encontrará mi amigo Arán? Ahí está, presente Dice Arán Muy bien Ahí estará Alejandra Presente Muy bien, Arán Ahí está presente Muy bien, Alejandra ¿Se encuentra Alejandra? Dice presente Muy bien, presente Muy bien, ahí está Camila No llega todavía Camila Elvis Todavía no llega Elvis Ariana ¿Se encontrará Ariana? A ver, todavía no está mi amiga Ariana A ver, seguimos Adriano Todavía no llega Adriano ¿Jana? ¿Jana? ¿Se encuentra? ¿Jana? ¿Janita? ¿Se encuentra? ¿Se encuentra? ¿Se encuentra? Muy bien, ahí está Janita Ahí está, muy bien Adriana ¿Se encuentra Adriana? Adriana Muy bien Adriana Muy bien Adriana Isadriana Mi amigo Salvador ¿Dónde está Salvador? Mi amigo Salvador Muy bien Adriana No, bueno Profesor Disculpe Soy Adriana Muy bien Por favor Disculpe Soy Ariana Muy bien Ariana Buenos días Muy bien Salvador Muy bien Ahí está Salvador Que todavía no llega Mi amigo Adriana Muy bien Muy bien Mis pequeños A ver El día de hoy Vamos a trabajar algo muy pero muy bonito Así que vamos a sacar nuestras cartillas de los números A ver Voy a sacar mis cartillas del número uno Del número dos Del número tres Mi cartilla del número cuatro Mi cartilla del número cinco Y un numerito más ¿Qué es el número? Seis A ver Mi Seila también va a sacar sus cartillas de los números Vamos a sacar nuestra cartilla de los números A ver A ver Muy bien Si me escuchan bien o me escuchan bajito Bien Ya Muy bien Ahora sí voy a sacar Miren Mis cartillas Del uno al seis ¿Ya? Voy a sacar mis cartillas del número seis Porque hoy día Vamos a formar nuestra recta numérica ¿Verdad? Así como mi Seila Miren Mi Seila Ha traído Miren Mi Seila ha traído sus cartillas Pero sus cartillas están desordenadas igual que ustedes ¿Ya mis pequeños? Y qué es lo que vamos a hacer Vamos a ir Contando Vamos a ir cortando Y vamos a ir ubicando Nuestras tarjetitas A ver A ver ¿Con qué número iniciamos? ¿Con el número? ¿Con qué número iniciamos? Con el número Uno ¿Verdad? ¿Dónde estará el número uno? A ver ¿Dónde estará el número uno? Ah Solamente el número uno ¿Dónde estará el número uno? A ver Muy bien Lo pongo a un costado Muy bien Vamos a armar nuestra recta numérica Muy bien Ahí está Miren El número uno Muy bien Ahí lo voy a ubicar el número uno ¿Ya? El número uno Ahora Del uno ¿Qué número sigue? ¿Quién me dice qué número sigue después del uno? ¿Será el dos? ¿Será el tres? ¿Será el cuatro? ¿O será el cinco? ¿Qué número seguirá? A ver Mis pequeños Uno Vamos a buscar ¿Qué número sigue? ¿Cómo se llama ese? Por ahí escuché El número Dos ¿Verdad? ¿Dónde estará el número dos? Miren El número Dos Muy bien Voy a poner al costado de mi cartilla del número uno Voy a ponerlo al costado Miren cómo estoy formando mis números Uno Dos ¿Verdad? El número dos Ya tengo el uno Tengo el número dos Ahora Del número dos ¿Qué número sigue? A ver Cuento Uno Dos ¿Qué número sigue? Uno Uno E Fuerte E Tres Muy bien ¿Dónde estará mi cartilla del número tres? A ver ¿Dónde estará mi cartilla del número tres? Voy a buscar mi cartilla del número tres Muy bien Sigue el número tres Muy bien Ahí están Ya tengo el uno Tengo el dos Tengo el tres Y del tres El cuatro ¿Qué número sigue? Bien El cuatro Muy bien Miren cómo estoy formando el número cuatro Muy bien ¿Dónde estará el número cuatro? A ver Voy a buscar el número cuatro Ahora Del número cuatro ¿Qué número le sigue? ¿Qué número le sigue del número cuatro? Cinco ¿El número? Fuerte Fuerte Cinco Cinco Muy bien Miren Ya tengo el uno Tengo el número dos El número tres El número cuatro Número cinco Ahora Ustedes saben ¿Qué número sigue? ¿Qué número sigue después del cuatro? ¿Qué número sigue después del cuatro? Pásame 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 A ver Seis 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 ¿Qué número? Seis Ey ¿Y ustedes saben cómo es el número seis? El número seis es así Miren Como esa cartilla Ya tenemos nuestros números formales Miren Tenemos el uno El dos El tres El cuatro El cinco Y el seis Entonces mis pequeños Hoy día Vamos a trabajar un nuevo número Que es El número Seis Y ustedes saben A ver ¿Cuántos deditos tengo ahí? A ver ¿Cuántos deditos tendré ahí? ¿Cuántos dedos levantados? Tengo A ver Vamos a contar A ver Vamos a contar ¿Cuántos deditos tengo? A ver Vamos acumulando caritas felices Todos ya tienen unas caritas felices A ver ¿Cuántos deditos tengo levantados? Seis Seis Muy bien A ver ¿Quién más dice seis? A ver Alejandra me dijo seis A ver ¿Quién más? Me dice cuántos deditos tengo levantados Seis 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 Muy bien Ahí está Ariana también me dice seis A ver ¿Quién más me dice cuántos hay? ¿Cuántos deditos tengo? Tengo Miren Levanto una mano abierta Y en la otra manito Pongo un dedito ¿Cuántos deditos tengo? Tengo seis Miren cuento Uno Lo voy a Miren Ahí tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Tengo seis Seis Deditos ¿Verdad? Y así es el número seis A ver Vamos a ponernos con nuestras manitos Voy a cerrar una manito Voy a utilizar mis dos manitos Miren Voy a utilizar mis dos manitos A ver Mis manitos Mis manitos ¿Dónde están? ¿A quién están? Cierra mis manitos Cierra mis manitos Aquí están Así están Aquí están Miren Y así Están mis manitos cerraditos Ahora vamos a contar Uno Levanto un dedito Uno Dos Levanto otro dedito Tres Cuatro Cinco Cinco Miren Cinco Y de mi otra manito Voy a levantar Uno Seis No De esta manito Sí Esta manito La tengo abierta Esta manito La voy a tener abierta Y A mi otra manito Le voy a sacar Un dedito ¿Cuántos tengo? Seis Vamos a hacerlo Nuevamente Cierro mis manitos Vamos a cerrar mis manitos Cuento Uno Dos Dos Tres Cuatro Cuatro Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Voy a levantar solamente un dedito Seis ¿Cuántos deditos tengo levantados? Seis No Para tener seis Miren Para tener seis Esta manito va a estar levantada No la voy a poder cerrar No la voy a cerrar Porque si yo lo cierro Me va a quedar uno nada más Me va a quedar uno Entonces ahí no tengo seis Seis es una mano abierta Y un dedito Levantado Ya mis pequeños Ya saben Ahora Miren mis pequeños El número seis ¿Cómo es mis el número seis? El número seis Tiene una colita hacia arriba Es como la colita del gato Mis pequeños Miren ¿Cómo lo voy a hacer? Miren Voy a iniciar desde este punto Miren Voy a subir Voy a subir Voy a bajar Miren Voy a bajar hacia abajo Voy a bajar hacia abajo Y voy a hacer Un pequeño circulito Voy a hacer un pequeño circulito Es Ese es El número seis Así que vamos a verlo Miren mis pequeños Ahora vamos a verlo A través De este Miren Miren Ahora Vamos a verlo ¿Cómo es el número seis? Ya mis pequeños Vamos a verlo Tiene Una colita arriba Que baja hacia abajo Y forma El número de hoy Es el número Seis Para escribir el número seis Empezamos desde arriba Trazando una línea Hacia abajo En esta dirección En esta dirección Seguida por un círculo En la parte de abajo Así Perfecto Es el número Seis Son Seis Colores Muy bien Muy bien Es el número seis Ahora mis pequeños ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos A encontrar Ese número seis Miren Voy a encontrar Ese número seis En mi cartel De los números Voy a encontrar Voy a encontrar Ese número seis En mi cartel De los números Ya saben Tiene Una colita arriba Voy a bajar Luego voy a subir Y voy a hacer Un redondito ¿Verdad? Es como si fuera Una colita arriba Y una bolita Abajo ¿Verdad? Es el número Seis Ahora Yo voy a encerrar Voy a encerrar Todos los números Seis Que yo encuentre Por eso Les decía Tenemos Que hacerlo El número seis Girando Hacia Vamos a hacer El encierro Del número seis Hacia la Izquierda ¿Verdad? Por eso le decía Hasta cuando vamos A hacer el cero Hasta cuando vamos A hacer la vocal O Tenemos que hacerlo Hacia la Izquierda Ya mis pequeños Miren Vamos Voy a encerrar ¿Qué número Se parece Al que está Aquí en la pantalla? ¿Qué número será? Voy a encerrar Todos los seis Voy a encerrarlo Muy bien Encontré uno A ver Aquí encontré otro A ver ¿Cuántos seis? Vamos A encontrar A ver ¿Dónde están los seis? A ver ¿Dónde estará El número seis? Voy a encerrar Todos los números seis Que yo encuentre Todos los números seis Los números seis Tienen Una colita arriba Muy bien Adriana Una colita arriba Y una bolita Abajo Un círculo Un círculo abajo Muy bien Vamos a encontrar Vamos a encontrar Janita ¿Dónde estará el número seis? Muy bien Salvador Vamos a encerrar Todos los números seis Muy bien Alejandra Adriano Arianna Ahí está Arán y Elvis Alejandra Ahí está Todos los números seis Ahí está Janita A ver ¿Cuántos números seis Vamos a encontrar? A ver Adriana Señálame En tu cartel Salvador Los números Los números seis Que has encerrado Adriana Señala Los números seis Que has encerrado En círculo Enseñale Alza pues tu hoja Bonito Bonito Ya Te observo Te observo Hija ¿Dónde está? A ver Señálame Señálame Mi amor Acá adelante Hacia adelante Hija hacia adelante Pongo Sojita Para que yo lo pueda ver Que lo pongas Sojita A la mesa Indícale Los círculos Que has encerrado A ver Ya Vamos Adriana Vamos Señálame Señálame Vamos Adriana Enseñale Despacio 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 Enseñale Con tu dedo Enseñale Enseñale ¿Dónde están los seis? Enseñale Ahí nomás A ver Adriana Adriana Mira Mi dedito Mi dedito Hacia así Hacia así ¿Quiere este dedito? Que le señales El número seis Así Despacio Despacio Voy a agarrar mi dedito Y despacio Voy a señalar Todos los seis A ver Yo te observo A ver Vamos Vamos Despacito Tu dedito Tu dedito Hacia así Hacia así A ver Vamos amiga Vamos amiga Vamos Vamos A ver Vamos al de Mite Hija Vamos Muy bien Ahí está Otro Otro Eso Muy bien Excelente Muy bien Adriana Muy bien Ahí está Adriana Te está haciendo Barra Adriana Muy bien Adriana Muy bien A ver ¿Quién más Se encontró A ver El número seis Yo terminé Ya A ver Alejandra Señálame Todos los números seis Que encontraste A ver Alejandra ¿Cuáles son los números seis? One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine 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 En inglés Lo ha hecho En inglés Lo ha hecho One Two Three Four Five Muy bien Adriana Alejandra Muy bien Ahí está Muy bien A ver Adriana Muy bien Adriana ¿Qué pasó? El número seis Muy bien A ver Salvador A ver Señálame Todos los números seis Que encuentres A ver Pero tú Espérate Si viene el amigo seis No sabe El número seis A ver ¿Dónde está? A ver El número seis Acá Muy bien Muy bien Acá Acá Y acá Muy bien Salvador Esos son los números seis Muy bien Ahora Vamos Con mi amigo Arán A ver Arán ¿Dónde están Los números seis? Señáralo Todos los números seis A ver A ver Arán La Miss Se olvidó Del número seis ¿Dónde están Los números seis? A ver Señáralo Señáralo Los seis Ya están cerrados ¿Dónde están? Los números seis ¿Cuáles son? Uno Dos Tres Cuatro 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 Cinco Seis Siete Ocho Nueve Es que lo cuentan los mismos Muy bien Muy bien Pero estos son los números seis Muy bien Muy bien Arán Ahí está Ahora Adriano A ver Señáleme Todos los números seis De tu cartel A ver ¿Cuáles son los números seis Que has encerrado? Todos los números seis ¿Ya? Sí te escucho Adriano Sí te escucho ¿Qué número es? ¿Qué número es? Es el número Seis Seis Muy bien ¿Dónde están los números seis? Eso Muy bien Muy bien Adriano Ahí están los números seis Muy bien A ver Vamos Janita ¿Dónde estará el número seis Janita? A ver Jala ¿Dónde está el seis? A ver Enséñame 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 El número seis El número seis El número seis Tiene un palito Y una palita Y abajo ¿No quieres enseñar? Ya No quieres Janita Ya de aquí le pregunto De aquí le vuelvo a preguntar a Janita De aquí le vuelvo a preguntar Ya Ya Muy bien Muy bien Ahí está Ahora mis pequeños Miren Lo que vamos a hacer Vamos a sacar nuestra pizarra mágica del número seis Voy a sacar Mi pizarra mágica del número seis Pero Pero Primero Vamos a observar ¿Cómo es el número seis? ¿Cómo es el número seis? El número seis El número seis Voy a iniciar Desde el punto Desde el puntito Voy a iniciar Voy a iniciar desde el puntito Miren Voy a dar la vuelta Hacia abajo Voy a dar la vuelta Hacia abajo Uy me fui A ver Voy a borrarlo Miren Ahí está Miren Voy a hacer un giro Hacia abajo Hacia abajo Miren Luego Subo 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 Miren Y le hago una bolita Por la mitad Miren Le hago una bolita Por la mitad Así Ya mis pequeños Ahora Vamos nosotros A practicar En nuestra pizarrita mágica Vamos a seguir practicando Voy a sacar mi pizarra mágica Del número seis Voy a Sacar Mi plumón de pizarra Del número seis Y vamos a seguir practicando Ya Hoy día hemos conocido Al número seis Y vamos a seguir Y vamos a practicar La grafía Ya mis pequeños Voy a sacar mi pizarra Del número seis Y voy a realizar La grafía Empiezo desde el puntito Miren Voy a dar una vuelta Hacia abajo Luego Voy a subir Y voy a hacerle Una pancita Un redondito Una bolita Hacia el Centro Ya muy bien Ahí vamos Vamos practicando Miren De la colita de arriba Voy a bajar Hacia abajo Y voy a dar Vuelta Voy a hacer un redondito Bien mis pequeños A ver Vamos haciéndolo En nuestra pizarrita Mágica El número Seis Muy bien Adriana Vamos a seguir Practicando Vamos a seguir Practicando Lo borro Y voy a seguir Realizando La grafía Del número seis A ver Ahí está Número seis ¿Cómo es el número seis? Muy bien Ahí está En nuestra pizarrita Mágica Ahí está Ahí está Ahí está El número seis Una colita Y una bolita Abajo ¿Verdad? Muy bien Vamos a seguir Practicando Practicando La grafía Ahí está Inicio desde el puntito Miren Hacia abajo Me voy Hacia abajo Y luego Subo Muy bien Ahí está Muy bien Mateo Vamos a seguir Practicando Muy bien Seguimos Miren Y hacemos Una bolita Hacia Bajo Muy bien Jalo la colita Jalo como Jalo la colita Del gatito Jalo la colita Y hago su Redondito ¿Verdad? Hago un redondito Hacia abajo Giro yo Solita Muy bien Muy bien Ahí está Muy bien Janita Vamos a seguir Muy bien Desde arriba De arriba Empiezo Empiezo De abajo No Desde ahí No empiezo Empiezo De arriba Haciéndole Haciéndole la colita Bajo Bajo Muy bien Tiro Bajo Bajo Hacia abajo Sigo bajando Y ahí Le hago Una bolita Por la mitad ¿Verdad? Muy bien A ver Ahí está A ver Seguimos Muy bien Ahí está Muy bien Muy bien A ver Cuando nosotros Hacemos Nuestro número Seis Mis pequeños Miren Nosotros vamos A empezar así De arriba Desde el bolito Hacia abajo Nosotros No podemos Miren No podemos Empezar Desde acá Yo voy a empezar Desde abajo No No voy a empezar Desde abajo Voy a empezar De arriba Voy a jalar Su 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 colita De arriba Voy a jalar Su colita De arriba Miren Jalo 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 Hacia abajo Luego Subo Y le hago Su Pancita Y le hago Su pancita Así Jalo Su colita Hacia abajo Y le hago Y le hago Su Pancita Miren Le hago Su pancita ¿Verdad? Y hago El número Seis Jalo Su colita Miren Jalo Su colita Luego Lo subo Para arriba Y le hago Su Colita Y estoy Y estoy Haciendo El número Seis Ahora vamos A intentarlo Ahora Solita Hazlo 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 Que te vea la misma Muy bien A ver Vamos Adriana Ariana Hasta abajo Muy bien Hacia abajo Y le hace Su Bolita Y le hace Su Bolita ¿Verdad? Al centro Muy bien De arriba No puedo Empezar Del Centro No puedo Empezar Empiezo De arriba Jalo Su Colita Hacia Abajo Y le hago Su Redondito Y le hago Su Redondito Ahí Está Muy Bien Mis Pequeños Ahí Están El Número Seis Muy Bien Hoy día Hemos Conocido Al Número Seis Mis Pequeños Hemos Graficado El Número Seis ¿Verdad? Muy bien Mis pequeños Y vamos a seguir Practicando Vamos a seguir Practicando ¿Ya mis Pequeños? Muy bien Ahora sí Mis pequeños Voy a sacar Mi primera Hojita De aplicación Voy a sacar Mi primera Hojita De aplicación Muy bien Ahí está Alejada El Número Seis Muy bien El Número Seis Empezamos De arriba ¿Verdad? De la Colita De arriba Hacia Abajo Y le Hago Una Bolita Al Centro ¿Verdad? Ahí Está Sigo 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 Muy Bien Ahora sí Mis pequeños Voy a sacar Mi primera Hojita De aplicación Vamos a seguir Practicando La grafía Del número Seis Muy bien Ahora sí Voy a sacar Mi hojita De aplicación Del número Seis Dice Delinea Con plumón El número Seis Voy a delinear Con plumón Voy a iniciar Desde este puntito Luego Luego Colorea Los frascos De diferente color ¿Cuántos frascos hay? Voy a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Voy a Colorear Uno Lo pintaré De color Rojo Otro Lo pintaré De color Amarillo Otro Lo pintaré De color Verde De los colores Que ustedes Elijan ¿Ya mis Pequeños? Muy Bien Muy En nuestro Ojito De aplicaciones También Vamos a Seguir Practicando Recuerden Sin salirnos De la Línea Sin salirnos Del Contorno De la Imagen Sin salirnos Vamos a Colorear Sin salirnos Del contorno De la Imagen Muy Bien Mis Pequeños Ahí Están